Entidades, fantasmas, seres del bajo astral, presencias energéticas en el hogar. ¿Cómo darse cuenta de esto? En los sueños, pesadillas, aparecen pesadillas donde se manifiesta esta presencia. La presencia a veces se ve con claridad en una pesadilla. No digo en un sueño porque el sueño se transforma en algo muy desagradable, por eso digo pesadilla. No se puede dormir en paz. Usted se ve atacada por pesadillas constantes. Y hay un denominador común que es una presencia, que quizás se ve oscura en la pesadilla, quizás es un hombre, una figura humana, quizás es una anciana. Y esto tiene que ver con el tipo de entidad o fantasma o ser del bajo astral. Si es el bajo astral, podrían ser duendes, ñomos, terroríficos que se aparecen en los sueños. Por ejemplo, es un ejemplo. Ruidos raros por la noche. Ruidos que no son habituales. Las cañerías de casas viejas hacen ruido. Las bisagras de las puertas, pero usted está habituado a los ruidos de su hogar. Son ruidos raros. Se ven sombras. Al costado suyo a veces parece como que pasan sombras. Por la noche usted intuye que hay una presencia. La intuición. La intuición de que hay algo. Que algo está infestando su hogar energéticamente. Por ejemplo, si usted contrata a una persona para medir las energías del hogar y trabaja con péndulo. Por ejemplo, echa el péndulo en el hogar y lo ve completamente desbalanceado. Y si usted le pregunta a la persona si hay una entidad, el péndulo va a decir que sí. Se utiliza mucho péndulo para esto. Para verificar presencia de entidad. El péndulo dice sí o no. Por supuesto, la persona tiene que tener experiencia. Antes hablé de la intuición. La intuición es sentir que algo no está bien. Que hay ruidos raros. Que se notan sombras por la noche. Hay movimiento de muebles. La comida se echa a perder rápido. Las plantas se mueren. Los animales enferman. Tú sientes que no tienes energía. Por supuesto, con estos síntomas tú podrías decir, pero estos son los síntomas también de la magia negra. Sí, son los síntomas también de la magia negra. Que son comunes a las personas que padecen magia negra. Y son algunos de los síntomas que también las personas pueden manifestar por desarreglos profundos emocionales o psicológicos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con todo esto para no obsesionarse. Porque lo peor que puede pasar es que tú creas que es una cosa y es otra. Habría que verificar si usted hace poco tiempo hizo algún ritual o tuvo alguna práctica mágica. Como por ejemplo, jugar con la tabla ouija, convocar espíritus, hacer algún ritual pactado con alguna entidad. Esto sería importante. Porque en muchos casos, cuando pasan estas cosas, la persona tiempo antes hizo algún ritual mágico o jugó con la tabla ouija. La tabla ouija trae más problemas de lo que la gente cree. Ahora me viene a la mente cambios bruscos en la temperatura. De pronto tú tienes mucho calor en un ambiente, traspasas la puerta, entras a otro ambiente del hogar y el lugar está helado. Está helado. Luego sales de ese ambiente y vuelve a haber calor. Estos cambios de temperatura en el lugar no solo tienen que ver con cuestiones, digamos, de temperatura. Quizá un ambiente conserve más la temperatura y calor que otro. Sino que también tiene que ver con cuestiones energéticas. Que las presencias negativas se perciben como un frío que te congela, que te paraliza. Que tú entras al lugar y te quedas sin aliento. Hay frío. El lugar es raro. Se siente mal. Se te erizan los cabellos. Bueno, a mí no me puede pasar porque tengo poco pelo. Se te erizan los cabellos. Se te pone la piel de gallina y tú no entiendes por qué. Y especialmente las manifestaciones son nocturnas. ¿Por qué digo esto? Porque la noche genera como un aumento en la intensidad. O por lo menos uno se acallan los ruedos del mundo. Hay más silencio y uno puede, digamos, percibir mejor ruidos, imágenes. Se corre mueble, como dije antes. Hay que tener cuidado, y lo dije hace un ratito, lo vuelvo a repetir, con su gestionarse. Porque a veces cuando hay grandes problemas emocionales en los miembros del hogar, se generan manifestaciones que pueden ser confundidas con la presencia de fantasmas, de entidades, o con las manifestaciones de la magia negra. Si hay una entidad del bajo astral, creo que es lo más fácil de solucionar. Si hay, perdón, un ser de bajo astral, pero si hay entidades, la cosa puede ser un poco más complicada. Más si usted tomó contacto con rituales o brujos, a los cuales le preguntó algo, tomó contacto, hizo algún ritual. Bueno, estos brujos, los que trabajan la magia negra o pactados con la santa muerte, tienen larvas energéticas pegadas. Tienen la energía de la entidad, se le puede pasar. Si alguien ha muerto dentro de su familia o alguien ha muerto en el hogar, puede ser que haya una presencia. No veo difícil que eso se pueda solucionar. Quizá lo más difícil para mí, cuando la persona toma contacto con magias pactadas con la santa muerte, la pombayira. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo muchos casos y muchos ejemplos a lo largo de tantos años con respecto a la santa muerte, a la pombayira, a los orillá, a las entidades de la santería, a los muertos de la palería. Principalmente, eso yo creo que es lo más difícil o lo más jodido. También hay que tener cuidado de consultar esto con muchos sacerdotes que tienen esa tendencia paranoica a ver la presencia del diablo en todos lados. Y quizá simplemente sea algún ser del bajo astral que se te coló en el lugar y hay que hacer una limpieza y con eso sale y se termina todo. Pero la mirada de muchos curas, exorcistas, paranoica y exagerada va a decir la presencia diabólica. Y desde el momento que tú crees que hay una presencia diabólica, a ti te está programando para que pase lo peor, para que, digamos, tú te sientas quizá poseído, sientas que alguien está poseído en el hogar. Y se desata un juego psicológico y emocional de paranoia, donde quizá no lo hay. Por eso, cuidado a la persona que usted consulte y le diga, hay un demonio, hay un demonio, hay que hacer un exorcismo. Entonces, si usted dice, un exorcismo, entonces yo tengo el demonio, mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo. Y eso trae lo peor, trae mucha sugestión y muchos problemas, van a aumentar los problemas. Por eso, recomiendo ser prudente con todo esto, porque podría ser casi nada, podría ser algo que con un ritual y tomando cierto recaudo desaparece completamente. Pero no pensar inmediatamente en lo peor, no hacer de cuenta que no pasa nada, tampoco sirve. Con esto le contesto a la chica de Sonora, México.